La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanas y hermanos de Radio Natividad 101.7 FM, bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística en la que damos inicio a un nuevo año litúrgico. Hoy, primer domingo de Adviento, con la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección y por medio de nuestro bautismo, hemos entrado en la etapa final de nuestro caminar hacia Dios, etapa que no se consumará hasta la venida final de Cristo. Su venida en gloria nos sorprenderá a todos. Por eso, debemos estar siempre listos para cuando Él venga. Estemos atentos a Dios, quien viene ahora a nosotros a través de su palabra y Eucaristía, con el fin de prepararnos para la segunda venida de Jesús. Recibamos a quien preside hoy con este inicio de canto. De contento voy cantando a Dios, niños, celebrando. De contento voy cantando a Dios, niños, celebrando. Dignos de alabanza, cantos de alegría, en honor al niño que nos da María. Dignos de alabanza, cantos de alegría, en honor al niño que nos da María. En honor al niño que nos da María. De contento voy cantando al Dios, niños, celebrando. De contento voy cantando al Dios, niños, celebrando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ya viene, que está cerca, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Bienvenidos a un nuevo año de la Iglesia. Hoy comenzamos el nuevo año, la entrada procesional con el evangeliario, con el evangelio de Mateo. Pues marca el inicio de este nuevo año en la Iglesia. Y como solemos decir cuando comienza el nuevo año en enero, ¿no? El primero de enero, decimos, ¿Año Nuevo? Vida Nueva. ¿Estamos seguros? Año Nuevo, Vida Nueva. Y de eso se trata, ¿verdad? De que hoy, al abrir el nuevo año litúrgico, también nosotros nos sintamos invitados a renovarnos y a vivir la vida nueva. Entonces, vamos a entrar en esta dinámica. ¿Les parece? Entremos en esta dinámica de primer domingo de Adviento. Y como rito penitencial, vamos a bendecir la corona de nuestra Iglesia aquí en Radio Natividad. Y también las coronas que ustedes tienen en sus manos. Luego, encenderemos la primera velita. Una vez que hagamos la bendición, encenderemos la primera velita del Adviento. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir estas coronas con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida y la esperanza. La corona de Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte. Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. Al encender semana tras semana los cuatro sirios de la corona, debe significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de la Navidad. Por eso, hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y las que portan ustedes y luego encendemos su primer sirio. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mientras rociamos la corona de adviento de esta casa de evangelización y las coronas de ustedes, vamos a ir cantando al Señor con agradecimiento, con alegría. Alegría, 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 alegría y placer. Esta noche nace el niño en el portal de Belén, alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el niño en el portal de Belén. Encendemos, Señor, esta luz como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche, al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven, muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque Tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Oremos. Señor, despierta en nosotros el deseo de prepararnos a la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia, para que, puestos a su derecha el día del juicio, podamos entrar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, escucharemos al profeta Isaías, quien ve que todos los pueblos vendrán a Sion, que simboliza la Iglesia actual, para que escuchemos las esperanzas del Señor y seamos obedientes a su palabra. Si caminamos a la luz del Señor, nos realizaremos como sus frutos y encontraremos la paz universal. Escuchemos con atención. Del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y así confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque el Sion saldrá a la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, y de las lanzas podedaredas ya no alzará la espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir, la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! Nosotros, los cristianos, vivimos una vida de tensiones, vivimos la presente vida de pecado y oscuridad, pero también en la nueva época de gracia y luz. San Pablo, en su carta a los romanos, nos es horta a despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. Escuchemos con atención este pasaje paulino. Ya está cerca nuestra salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos. Ya es hora de que se despierten del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y revistámonos con las armas de luz. Comportémonos honestamente, como se hace en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras. Nada de lujurias ni desenfrenos. Nada de pleitos ni envidias. Revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo y que el cuidado de su cuerpo no dé ocasión a los malos deseos. Palabra de Dios. Saludamos, Señor. Escucharemos en el Evangelio el discurso escatológico de San Mateo. El momento del juicio final es desconocido. El final vendrá súbitamente, como vino el diluvio en tiempo de Noé. Cristo nos advierte que debemos estar preparados para su llegada en todo momento. De pie, por favor, para que escuchemos la Buena Nueva de hoy. Niño del alma, vengo a cantarte un bambuquito frente al portal. Niño del alma, duérmete, niño, niño divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. Niño del alma, vengo a cantarte un bambuquito frente al portal. Niño del alma, duérmete, niño, niño divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. El Señor esté con ustedes. Niño del Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Señor, Señor, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan, por cierto, que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes, estén preparados porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. ¡Gloria al Hijo del Hombre Jesús! Queridos hermanos en el Señor, la última frase de la primera lectura del profeta Isaías nos dice, Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Y por lo tanto, nos podríamos preguntar al inicio de este nuevo año litúrgico, cómo caminar hacia esa luz. Hemos encendido la primera luz de la corona y esta luz tiene un nombre que lo da el Evangelio. El Evangelio nos habla de la actitud con la que tenemos que acercarnos a esta luz. La actitud es la de estar preparados, la de estar vigilantes, la de no dormirnos, porque la tentación que podemos tener hoy es la de adormecernos en nuestra vida de fe. Y por lo tanto, al inicio de este año litúrgico, toda la expresión litúrgica nos invita a espabilarnos, a despertarnos del sueño y a tomar en serio la última frase de la primera lectura que hoy hemos escuchado. Caminemos a la luz del Señor. Entonces, vigilancia, estar despiertos, abiertos, pero no para asustarnos, porque no es la intención de este primer domingo de Adviento, del nuevo año litúrgico, asustarnos o infundir miedo sobre el final. El final no sabemos. Y fíjense, una comparación, aunque puede ser un tanto paradójica la comparación que pone el Señor, porque el Señor dice que tenemos que estar como un padre de familia que está atento porque no sabe en qué momento puede venir el ladrón. Oye, yo no creo que nadie espere a un ladrón con alegría. ¿Ustedes esperarían a un ladrón con alegría? No, ¿verdad? La comparación no significa que nosotros vayamos a recibir pues esta dimensión tan triste, ¿no?, del que entra a robar y muchas veces hacer daño, sino el elemento sorpresa. Nadie sabe en qué momento puede entrar el ladrón a la casa o puede sorprendernos en un robo. Así, como tenemos que estar preparados para responder de la manera adecuada frente a una situación desagradable como es que nos roben, en esa misma circunstancia pues tenemos que estar delante de la sorpresa del Señor que llega, que ya viene. Nadie conoce el día y la hora o alguno me puede decir de los que están aquí presentes en esta bonita capilla de Radio Natividad si sabe el día y la hora en que vendrá el Hijo del Hombre y se acabará todo. ¿Alguien lo sabe? Bueno, porque hay unos hermanitos que por ahí dicen que sí saben, ¿no?, que se han equivocado muchas veces, ¿no? A mí me sorprende demasiado que cada año y sobre todo por ciertas fechas, recuerdan ustedes el 21 de diciembre del 2012, todo el escándalo que se armó porque venía el fin del mundo, algunos invirtieron en hacer casas dentro de la tierra para poder pasar la hecatombe porque ese día se va a destruir todo. ¿Y qué pasó el 21 de diciembre del año 2012? ¿Qué pasó? Sí, sí pasó algo, comieron ayacas, hubo parrandón, hubo fiesta, ven, la vida continúa porque Dios, ¿verdad?, Dios no está pensando en destruirnos, sería un Dios macabro, no sería el Dios revelado, el Dios que apueste por la muerte y no por la vida, Dios apuesta por la vida, apuesta porque nosotros nos renovemos y estemos en vigilante espera, ¿algún día acontecerá esto? Sí, ¿verdad?, porque todas las cosas de este mundo son caducas y finitas, todo comienza y todo termina, nacemos y también morimos, abrimos y cerramos, abrimos hace un año el año litúrgico con el primer domingo de Adviento en el año 2018 y lo cerramos el domingo pasado con la solemnidad de Cristo Rey, ahora estamos abriendo un nuevo año y bueno, Dios mediante si nos concede el Señor la vida a los que estamos aquí presentes, incluido el que les está hablando, pues cerraremos también el próximo año 2020, si esa es su voluntad, cerraremos también el año litúrgico del ciclo A, es decir, la vida se compone de este elemento de sorpresa, por lo tanto, la actitud no es llenarnos de miedo, de temor ante la venida del Señor, todo lo contrario, si nosotros caminamos a la luz del Señor, podemos tener miedo, no, si nosotros caminamos a la luz del Señor, podemos tener la certeza de ser condenados, tampoco, ¿por qué? porque nosotros estamos siendo iluminados por Cristo, estamos siendo iluminados por la vida, entonces pienso que esta es la actitud con la que tenemos que entrar en este año litúrgico y ahora más, hermanitos, ¿verdad? los que me escuchan en Radio Natividad, los que me están escuchando por Radio Natividad, a todos, al desearles a todos un año nuevo, un feliz año nuevo, deseo que todos nosotros como católicos, como cristianos, como creyentes, caminemos a la luz del Señor, que despertemos, despertemos de ese sueño horrible, de esas pesadillas, la corrupción, la mediocridad, la mentira, la rivalidad, despertemos de ese sueño horrible para que podamos caminar con esperanza hacia la luz del Señor, puede ser que muchos de los que me están escuchando se sientan inquietos, se sientan desanimados delante del futuro que nos espera, pero recuerden lo que tanto hemos dicho y que se escucha a veces en el argot político, el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto, nosotros caminemos hacia esa perfección, no la tenemos aún y creo que lo que nos está pasando en Venezuela es precisamente porque no queremos caminar hacia la luz del Señor porque preferimos la oscuridad el texto de Juan a mí me me sorprende muchísimo la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron este es el drama que la luz viene a nosotros cada año cada año abrimos con la corona del viento encendemos la primera vela y cantamos villancicos y nos alegramos pero después como que nos olvidamos como que nos vamos apagando y entramos en ese letargo en ese sueño de la rutina de la mediocridad de hacer siempre las cosas de no poner pasión a la vida y a todo lo que hacemos la tentación también es para mí como sacerdote de acostumbrarme a celebrar la eucaristía de vivirla a veces de cualquier manera hay muchos momentos en que nos adormecemos en que no nos espabilamos y preferimos quedarnos en la comodidad del sitio conquistado pero nuevamente la palabra de Dios nos invita a salir de la comodidad y a caminar hacia la luz del Señor a todos los que me escuchan por Radio Natividad y a todos los que están presentes aquí les deseo un año de esperanza les deseo un año de fe les deseo que este año esté marcado por una luz más fuerte la luz de la alegría la luz de la esperanza la luz de los nuevos proyectos que tenemos ya que tener en manos la luz de esta esperanza que se enciende también en nuestra Dios y del Táchira vamos a la iglesia en salida este año va a ser la iglesia en salida tenemos que dar testimonio de nuestra fe salir de nuestra comodidad vamos a caminar hacia la luz del Señor pero también invitemos a los que están en tinieblas a mirar la luz a mirar la luz que cambia la historia a mirar la luz que nace pobre y humilde en Belén de Judá caminemos juntos como pueblo tachirense en la renovación de nuestra diócesis para que este próximo año que que vamos a vivir la iglesia en salida todos nosotros nos comprometamos en ser luz en ser esperanza feliz año nuevo para todos que la alegría reine en cada uno de nosotros amén y ahora nos ponemos en pie para renovar nuestra fe diciendo juntos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén con confianza al iniciar este nuevo año litúrgico en el primer domingo de Adviento y encendiendo habiendo encendido la llama de la vigilancia de la esperanza presentemos a Dios humildemente nuestras súplicas nuestras peticiones oremos a Dios Padre que ha constituido Jesucristo dispensador de todos los bienes por la Iglesia para que sea en medio del mundo luz de Cristo que ilumine y atraiga a todos roguemos al Señor por los gobernantes responsables de la justicia y la paz para que no defrauden la esperanza de los pueblos y se realice el sueño de profeta de las espadas forjarán arados no se adiestrarán para la guerra roguemos al Señor por el Rey para que su reinado sea beneficioso para toda la nación roguemos al Señor por los que viven sin sentido para que encuentren en el testimonio de los cristianos un estímulo para su vida y su esperanza roguemos al Señor por nosotros que no sabemos que día vendrá el Señor para que dándonos cuenta del momento en que vivimos dejemos las actividades de las tinieblas y caminemos a la luz de Cristo roguemos al Señor también vamos a orar en esta eucaristía por nuestra diócesis del Táchira por Monseñor Mario Moronta por los sacerdotes los religiosos catequistas por todos los que trabajan en la evangelización en nuestra diócesis del Táchira para que en este nuevo año litúrgico el Señor nos conceda vivir la esperanza roguemos al Señor también vamos a pedir por todas las intenciones de Radio Natividad de quienes nos escuchan por los que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por tantos que aportan su granito de arena para que Radio Natividad pueda funcionar y pueda llegar a todos el mensaje de Dios la evangelización para que el Señor les bendiga y en este nuevo año les conceda abundancia de bienes espirituales y materiales roguemos al Señor pedimos también por la paz hemos encendido la vela de la vigilancia de estar atentos podemos dormirnos y volvernos violentos adormecernos con los halagos del mundo y perder la paz vamos a pedir al Señor por la paz de Jerusalén de Venezuela y del mundo roguemos al Señor todo esto Padre te lo pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando, y el romero floreciendo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. Oren hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor estas ofrendas que hemos tomado de tus mismos dones. Y concédenos que esta Eucaristía que estamos celebrando nos alcance la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos digamos, Padre nuestro que estás en mi tierra, que el santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino, y tú eres el reino, y tú eres el reino, y tú eres el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, intercambien el don de la paz. Que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anunció a María, que el hijo divino de ella nacería, que el ángel Gabriel anunció a María, que el hijo divino de ella nacería, que ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, pan de vida eterna, príncipe de paz. Dichosos los invitados a este banquete de amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Gracias. Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la redención Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la redención Bendita las flores que el aire nutrieron El rico perfume que ellas consiguieron Bendita las flores que el aire nutrieron El rico perfume que ellas consiguieron Sublime ideal de la inspiración Llévame al portal de la inspiración Llévame al portal de la redención Sublime ideal de la inspiración Bendita la bendita De púrpura y grada, la luz maturina, de hermosa mañana Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Bendito aquel trino que la ven todo al verbo divino Cuando amaneció, bendito aquel trino que la ven todo al verbo divino Cuando amaneció Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Bendita la obra en que vio la luz, nuestro Redentor divino Jesús Bendita la obra en que vio la luz, nuestro Redentor divino Jesús Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Bendito tu vientre, oh dulce María, Madre del eterno, gran sabiduría Bendito tu vientre, oh dulce María, Madre del eterno, gran sabiduría Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Sublime ideal de la redención Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Bendita las flores que al aire nos dieron, de rico perfume, bellas consiguieron Bendita las flores que al aire nos dieron, de rico perfume, bellas consiguieron Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Sublime ideal de la inspiración, llévame al portal de la redención Bendita la honora, 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 bendita la honora de la redención Oremos Por nuestra participación en esta Eucaristía enséñanos Señor a no poner nuestro corazón en las cosas pasajeras sino en los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con el Espíritu Quisiera recordarles que hoy primero de diciembre hay dos actividades en las que tenemos que apoyar como católicos tachilenses el seminario Santo Tomás de Aquino el seminario necesita de ti durante toda esta jornada nuestros seminaristas van a estar en las parroquias van a estar en las calles porque necesitamos sostener el seminario Santo Tomás de Aquino allí está el corazón de la diócesis no solo es el presente de la diócesis es también el futuro de la diócesis les pido a todos los que me están escuchando a todos los que pertenecen a los movimientos parroquiales a todos los que trabajan en las parroquias a sumar el esfuerzo para que este día de la actividad que está realizando la diócesis por el seminario pues sea un éxito recuerden que podemos colaborar monetariamente podemos colaborar también con insumos con alimentos no perecederos con material de limpieza con libros con cuadernos para ayudar y apoyar a los seminaristas que se están formando en esta casa de formación Seminario Santo Tomás de Aquino el seminario necesita de ti gracias a todos los que van a colaborar a todos los que durante esta jornada van a sumar esfuerzo para que sea un éxito esta actividad que realiza la diócesis de San Cristóbal y también les pido el apoyo a nuestro seminario Agustino Recoleto en la estación final de la carrera 5 la estación allí también ellos van a tener una actividad la actividad es un parrandón allí en el seminario Agustino Recoleto y tendrán actividades para recibir a todos hay que apoyar al seminario a ambos ¿verdad? apoyarlos porque esa casa forma no solamente a los que somos sacerdotes o los que serán sacerdotes sino que ha formado a tantos que pasaron por allí y vivieron en las casas de formación vivieron la experiencia de encontrarse con el Señor precisamente aquí en la asamblea que me acompaña hay un compañero mío de curso que está con su esposa y con sus hijos él también se formó conmigo en el seminario Santo Tomás de Aquino y allí compartimos juntos en el mismo curso compartimos y fíjense yo me ordené sacerdote y él ¿verdad? hizo una opción también muy importante se casó tiene su esposa tiene sus hijos fundó su familia y está aquí con nosotros ha manifestado también pues lo que aprendió durante esos años en la casa de formación entonces apoyemos a los seminarios para que tengamos abundantes vocaciones y los que no sean sacerdotes porque no todos los que pasan por la casa de formación serán sacerdotes salgan como buenos cristianos con principios cristianos y den a la iglesia de Táchira también matrimonios santos matrimonios verdaderamente cristianos vamos a honrar a nuestra madre la Virgen María de Jerusalén diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre de Jerusalén ruega por nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre su familia y les acompañe siempre Amén Podemos ir en paz Gracias Tu cusito, tu cusito llévame a cortar las flores Tu cusito, tu cusito Tu cusito, tu cusito llévame a cortar las flores Piensa que en las navidades se cortan de las mejores Piensa que en las navidades se cortan de las mejores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Vuela, vuela, llévame a cortar las flores Vuela, 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 llévame a cortar las flores Vuela, 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 vuela Virgen María de Jerusalén